Y el ritmo navideño llega también con salsa en la voz de Gustavo Enrique, quien nos trae el tema Navi Salsa. Nos va a estar si nos tiene esta nota a un som tropical. Diciembre es un mes especial para el tercero Gustavo Enrique, quien cargado de creatividad y emoción por esta época, y leo el tema Navi Salsa. En el que mezcla alegres canciones navideñas, él nos cuenta más. Fue producido justamente con un gran amigo, Pablo Cortés. Participan músicos venezolanos también dentro de la producción. Este trabajo forma parte del álbum con el que cierra un año, que para él ha sido muy bueno. Además, en este videoclip participan sus dos hijos. Hicimos en tres días el videoclip, y la parte de preproducción del disco viene trabajándose ya desde julio, junto con los otros temas y con los videos que producimos afuera. Desde luego que es amante de la Navidad, y nos revela que el mejor regalo que recibió fue saber que será padre otra vez. Si todo va bien, como lo tenemos planificado y como el Señor lo está planificando, serán papás en junio del próximo año. Y con estas palabras comparte su espíritu navideño. Que Dios me los bendiga, no solo este año, sino todos los años en que Dios nos preste vida para estar aquí en este mundo tan maravilloso. Felicidades, Feliz Navidad. Que nos saquen los dos, tal que nueva me trae. Y en nuestra lógic...